¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, el sapo pepino, en un nuevo vídeo de Whisperer Sapos, de Whisperer Tankens. Estamos aquí a ver si podemos invadirles. Y vamos allá, vamos a darles con todo. Tenemos un equipo bastante bueno para el... Ahí está. ¡Perfecto! Y se lo lleva nuestro AD Carrier, así que genial. Bueno, ¿por qué estoy jugando Tankens? Pues porque me han baneado a Teemo. No sé cuál del equipo contrario ha sido el que ha baneado a Teemo, pero creo que ha sido el Draven. Así que bueno, este Invade a mí no me ha dado absolutamente nada más que un pelín, pelín, pelín de oro. Esos 45 de oro. Pero al final tampoco pasa nada porque no nos hemos podido comprar nada. Pero sí que es verdad que Varus se ha podido comprar una espada larga y otra poti, así que está bien, está bien. Podemos hacer cositas. Me interesa mucho que Finfu se fedee porque es muy buen jugador, ya lo sabéis. Es el... Le conocí en el Leyendas Tour y él suele jugar de support de... de Guerrier. Y es un tío fascinante, tío. Hace los mejores dibujos del LoL que hayáis visto en vuestra vida. Bueno, nos vamos a enfrentar con un Atrox y voy con el sapo mórbido. No sé muy bien qué tal es el enfrentamiento de Tankens contra Atrox, pero bueno. Intentaremos lidiar con él lo que podamos y no fedear. Ay, ay, ay. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Se pone en modo agresivo y no lo entiendo. ¿Por qué me quieres pegar? Vale. Vale. Ahora va a tocar ser un poquito humilde en Nerly. Va a tocar ser un poquito humilde en Nerly y dejarle... que farmee lo que pueda. Me falta mucho daño, ¿eh? Claro, es normal. Vale, no pasa nada. Vale, ya han hecho ellos... No es la primera sangre porque la primera sangre ha sido el invade que habéis visto antes. Pero sí han matado a uno de mi equipo. Y ahora mi equipo ha matado a otro. Doble kill de Varus. Estupendamente. Este no está. Vale. Me voy a poner de segundas el escudo. ¿Vale? Porque me va a dar más sustain. Y yo no voy a hacer un engage ahora contra este pollo. Vale, quizás debería guardarme un poquito el maná. ¿Vale? Porque ya estoy viendo... que me está... estoy sufriendo un poco de maná. Hombre, a ver... Este gordete bien lo vale, ¿no? Pero... Tengo mucho minion alrededor, ¿eh? Ahora mismo tengo mucho minion. Nosotros farmear. Farmear, farmear. Vale, está bien. ¡Ay! Se me ha quedado uno de vida. Ah, y este también. Venga, va. Vale, vale. Vaya gritillo. He pegado, ¿eh? Venga, va. No sé qué maximizarme contra él. Creo que la Q. Pero no lo tengo bien claro. ¿Eh? Me voy y ya está. Le he dado. Vale, creo que en Finlay se podría ir tranquilamente. También se va. Aquí está bien. Voy a guardarme un poquito el maná. A ver si puedo farmearme esto sin necesidad de... de utilizar el maná. Ah, no me va a dejar. Tengo teleport. Y él tiene también teleport. Ay, qué mal. Me podía haber matado ahí, creo, ¿eh? Me podía haber matado ahí. Vale. 800 de oro. Me da para irme y volver. Me da para irme y volver. Él ahora si quiere pusear, que pusee. Hola. Podría congelar la línea él si quisiera ahí. Pero no sé si lo va a hacer. Vale. Yo me voy y vuelvo y ya está. Pillo botas. Esto. Y otra de estas. Así me hago super tanky. Cuando vaya escalando, yo creo que... Cuando vaya escalando, creo que la partida irá mejor. Irá mejor. O sea, creo que en late podré con él. Así que lo único que tengo que tener es un poco de paciencia. Vale. Vale, esto se va a pusear hacia mí. Así que está bien. Él ya tiene level 6. Y yo, pues a... A tranquilizar las cosas. Hola. Todavía no tengo ulti. Y ahora tengo una oleada muy grande. Este se va. Así que tiene que tener cuidado ahora. Fildestix. Vale. Vale. Está bien. Estamos bien. Hemos farmeado bien. Hemos farmeado bien eso. Está bien. Ya os digo. Nos iremos haciendo más fuertes según vaya pasando la partida. Así que... Paciencia. No siempre hay que ganar la partida en los primeros 5 minutos. Deja de pegarme, por favor, bendito. Por Dios. Vale. Me voy a vaquear y voy a volver con el teleport. Voy a ir aquí atrás. Y se columpia un poco. Le tiro la W. Le pillo. Y le meto en torre. Ya estoy aquí. Me has echado de menos. Venga. 7-3 vamos. O sea que vamos bien. Vamos bien. Mi equipo está haciendo cositas. No se lo pierdo. Se lo pierdo. Ay. El minion guardaespaldas. Le ha salvado la vida al otro. A ver. 47-71. Pero no tengo prisa, eh. No tengo ninguna prisa. Vale. Ya están los dos. Por aquí. Por aquí. Vale. No hemos perdido el toque. No hemos perdido el toque con el gordo este. Gordo mórbido. No lo hemos perdido. Estamos ahí. Venga. Les va a costar, eh. Les va a costar pasar por encima de este gordo. Siempre que juego este personaje pienso que es absurdo. Lo que aguanta. O sea. Fijaros que me han tirado absolutamente todo. Y no han conseguido matarme entre los dos. Ha sido un poco absurdo, ¿no? Y cada vez soy más fuerte. Es lo bueno. Y cada vez eres más fuerte. Cada vez más inmortal. Cada vez más difícil de conterear. Y vamos subiendo. Otra vez. Y ahora empiezo a poder pelearme con él. Ay. No tenemos timo hoy. Darbus. Me han baneado a timo. Pero lo están pagando con creces, eh. No te preocupes porque lo están pagando con creces. Lo malo es que la que se está fedeando de su equipo es Orianna. Y eso no me gusta. Vale. Ahora vamos a poner un guarda aquí. Para que pueda venir a guarda... A... Ayudarnos Fiddlesticks. No tengo ulti. Así que ahora tengo que tener un pelín de cuidado. 15 segundos me faltan. No tiene ulti. No sabía si tenía o no tenía. No sé por qué no la ha tirado de primeras. No la tenía. No lo sé si la tenía o no la tenía. Pero ha sido raro, ¿no? Que no me quejo, eh. Que no me quejo porque yo estoy bien, pero... ¿Me podía haber ahorrado mi ulti y yo? No. No lo sé. Pero vamos, que yo la quiero para eso. Para... Para matar a este tío. El Lee Sin... Eh... Me río en su cara, eh. Ya te lo digo. Lee Sin... Ahora mismo... Ya puede pegarme. Que no me va a matar en la vida. Vale. No voy con Demolis. No voy con Demolis. Y eso se nota. Vale. Me voy y vuelvo. Me interesa cambiar estos... Estos mil de oro. Quiere volver otra vez Field Sticks. Pero... No tiene ulti. Y... Yo necesito... Comprarme aquí... Algo. Comprar esto. Esto. Killing Spree de Varus. Está muy bien. ¿Puedo ir a por el medio? ¡Oh, Dios! Puedo ir al medio. Pero... Bueno. Está yendo Field Sticks. Entiendo que Field Sticks podrá defender eso. Sí. Sí debería poder. 15 segundos para tener la ulti. He perdido ya esa oleada. Así que voy a esperar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver si se acerca a darle un golpe a la torre, ¿no? Vale. A ver. Acércate a darle un golpe a la torre. Vale. Bueno. Me parece bien si se ha gastado la ulti en eso, ¿eh? Me parece un buen intercambio. Además no se lleva esta plaquita, así que... Súper bien. Vale. Sabemos que él no tiene ulti. Yo tengo ya casi el teleport. Estamos bien. 75 a 111, ¿eh? Me gana por farm. Gracias por ese follow. Orco game, molto grache. Y mi equipo está haciendo un buen trabajo, así que está estupendo esto, ¿eh? A ver. ¿Podemos negociar? ¿Podemos negociar? ¿Podemos ser amigos? No me quiero pasar de listo con él, ¿vale? Sigue siendo Atro, es un personaje súper fuerte. Y está cerca de su torre. Yo quiero hacer... Yo quiero pelear con él cuando estemos cerca de la mía. Eso es. La verdadera potencia de Tank Ends es cuando te pilla con la ulti y te mete bajo torre. Entonces, vamos a jugar con eso. No sabemos dónde está el Lee Sin. No sabemos dónde está el Lee Sin. Vale, se ha vuelto un poquito pussy ahora, ¿eh? Se ha vuelto un poquito pussy, vale. Vamos a intentar ir ahí a por el Lee Sin. Mira, por ejemplo, ahora no tienes prioridad hasta que no matéis a alguien. Intenta matar a alguien ahí y entonces luego hacemos el heraldo. O matamos al top laner y luego hacemos el heraldo, si quieres. Pero hacerlo solo ahí, sin nada, no tiene sentido. Este se va. Molto gratis por ese follow. Vale. ¿Puedo probar a meterme contra este a saco? A ver qué tal. No le he dado. Si no le dais... Os vais para atrás y ya está. No pasa nada. No pasa nada si no le dais, ¿vale? Un flash. Ok. No llega. Fuera. Venga, va Podemos hacer eso si quieres Ahora A ver Venga, vamos a pillar esto Esto completo Está bien Y esto ¿Y ese teleportes, eh? ¿What? ¿Por qué? O sea, teniendo un dragón Y te tiras teleport ahí Hay que venir aquí Hay tres personas A ver si Puedo ayudar ahí Cuidado, eh Vamos allá Vamos allá Vamos allá Va Venga Finfus está haciéndolo muy bien No, 11-2 Va Va a estar muy bien Porque yo voy a poder Hacerle un montón de pil Al Finfus Me guardaré la ulti Siempre para él Y le vamos a hacer Prácticamente inmortal Y cuando tenga el guantelete helado Ya te digo que eso Que ha hecho ahora El Atros De intentar escaparse No lo va a poder hacer No lo va a poder hacer Orianna Vale No tengo ulti Pero bueno A Orianna La podemos asustar bastante Yo creo La base de Tankenge Es que si no le dais Con lo W Os vais para atrás Y ya está ¿Vale? Porque muchas veces La gente se empeña En ir para adelante Con Tankenge Aunque hayas fallado Y no Si fallas Tienes que irte para atrás No pasa nada Creí que se le iba a complicar Más ahí Al Al Finle Pero Borró inmediatamente A la de Carly Así que bien 900 de oro Lo malo Que ahora no tengo No tengo Teleport Venga Vámonos Te mata Te mata Te va a matar A ver si Lux Le tira una ulti Ah que buena Que buena salvada De Shen Que buena salvada De Shen Vale Está estupendo Podemos hacer incluso El varón Creo Con la peleada Que lleva Varus Podemos hacer incluso El varón Vamos a por el Atrox Matamos a Atrox Y hacemos el varón Primero esto Diría Tiene mucha velocidad Vale Está perfecto Vamos a por el varón Lo ha empezado ya Está perfecto Venga Vamos a por Draven Corran no más A ver Yo aquí Lo tengo difícil Para pillarle Pero Vamos a intentarlo A ver chicos Darle Por Dios Vale Bien Varus Tenemos ese Drake Yo no llego Yo no llego Pero si que es verdad Que podemos hacer cositas Por aquí Vale Bueno ¿Cómo estás? Hola Kenzi ¿Cómo estás? La próxima vez No te rushes El cortacuras completo Es más rentable Solo el chaleco de zarzas Y terminarte el mítico Buen consejo Gracias Nada como digerir Nada como digerir Un buen Draven Para desayunar Nada como digerir Un buen Draven Para desayunar Vale Vale Vete Fuera Está bien Nos vamos Y ya está Vamos al top Quizás Ya tengo el mítico Y ahora ¿Y ahora qué me hago? Pues creo que esto Creo que esto Para llegar un poquito Más rápido A las sitio Vale Muy bien Me he tirado Lo W Como si fuera Timo Para ir más rápido Y meter La puerta para atrás Ah Lux También juega bien Dice el Sánchez Sánchez Deja de escribir En el chat Cuando estás jugando Conmigo Me banearon a Timo Si Me banearon a Timo Pero bueno Está bien Está bien Vamos a quitarle Las ganas De volver a banearlo Tenía que haber Cambiado el trinket Y tenía que haber Comprado un pink Parece que cuando no juego Timo Me vuelvo un poco Lelo Bueno Cosas del directo Ya sabéis Chico Hay que aprovechar El varón Y pusear Chicos Hay que pusear Y yo no Quizás no soy El que tiene que estar Haciendo split push Creo Aunque no sé muy bien Quien tendría que hacerlo Igual si soy yo Porque tengo Bastante escapatoria Y bastante Capacidad de dos contra uno Pero no lo sé No lo sé Quien tendría Tendría en ser Shen Que puede venir Rápidamente con nosotros En cualquier momento Con la ulti Que puede Puede ayudar bastante Con la ulti Está bien Vamos a darle a este A ver Yo me tiro a este Y ya está No tengo problemas Soy ultra mega tanque Soy ultra mega tanque Vale Creo que la partida Se ha sentenciado Con esa acción Estaban intentando Hacernos una trampa Y me he puesto Entre los dos Entre Oriena Y Atrox Y yo creo que se han puesto Se han debido poner Muy nerviosos En plan Pero y ahora ¿Para dónde vamos? Vale Es lo que os digo Tengo mi ulti Tengo mi ulti Tengo mi ulti Pero la guardo Para Finfus En realidad Lo importante aquí Es Finfus Yo me lo voy a comer En cuanto vea Que se pone un poquito La cosa complicada Me coma Finfus Finfus con patatas Vamos allá Me voy a comer al fin Pues nada Esto es todo No os olvidéis Darle a polo y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo O en Twitter Un saludo Y nos vemos